El Carnaval Sacrifice, yo no voy, hay que saber imponer al vencido, no importa dejar. El camino ha sido repetido con la misma crueldad que le gusta al hombre blanco, de ese gran dolor por el cuello, no importa dejar tu huella. El Carnaval Sacrifice, yo no voy, hay que saber imponer al vencido, no importa dejar tu huella. La victoria final Hombre blanco empezó La hora del Carnaval Hombre blanco La batalla Hombre blanco La batalla Hombre blanco Hombre blanco Ambre blanco Rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!